Música Sepa usted que un día como en el año 1867 nace el poeta nicaragüense Rubén Darío Maestro del Modernismo Literario En el año 1878 Argentina y Chile reconocen como límite entre ambos países la cordillera de los Andes y la línea de las más altas cumbres enunciada por el perito Francisco Moreno En el año 1952 muere Jeremy Curly Howard humorista estadounidense más conocido por su papel en Los Tres Chiflados En el año 2000 en Estados Unidos científicos crean un ojo artificial que permite ver el contorno de los objetos y en Perú se celebra la Semana de Lima en Recuerda su fundación realizada en 1535 por Francisco Pizarro Música Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es comienzo de semana, lunes, lunes 18 de enero Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros cada día en este programa y tratando de llevar siempre temas interesantes y de mucha utilidad para todos nuestros televidentes Hoy vamos a hablar sobre la osteoporosis La osteoporosis es el tema que trataremos el día de hoy Así que a todas las personas que sufren o tienen algún pariente o quieren conocer sobre esta enfermedad quédense en sintonía porque nos acompaña la doctora María Rosa Beliar quien es con ella vamos a hablar sobre este tema tan interesante También el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña más adelante para hablar sobre este tema visto de los ojos de un médico naturista Así es que no se lo pueden perder La osteoporosis es el tema que tenemos para el día de hoy Señores pero quiero, no puedo dejar de comentar Hoy se celebra una fecha importantísima en mi vida y en la vida de nuestra familia Es el natalicio de mi queridísima y amada esposa Mahone Sarraf Cumpleaños en el día de hoy muchachos Un aplauso a Mahone Muchísimas felicidades Oye, ustedes no me aplaudieron así cuando yo cumplí años Esa es la jefa Esa es la jefa Así que muchísimas felicidades a mi queridísima esposa Te amo muchísimo Mucha salud y que Dios te siga bendiciendo Con esta vida que nos ha dado a ambos Tú conmigo y yo contigo Así que muchísimas felicidades mi amor Te quiero muchísimo Y de verdad que ojalá que este día sea especial para ti Y que lo puedas disfrutar con tus seres queridos Te amamos muchísimo y eres importantísima para nuestra vida Un beso grandote a mi esposa Mahone Sarraf Que hoy está viendo el programa Seguro que sí Hoy está viendo el programa Así que un gran abrazo a mi esposa Señores, quería comentarles Vamos a ver si podemos llamar a la licenciada Alda Gracias a Paulino Por favor, para que hablemos con ella Siempre los lunes tener esa comunicación con ella Quería comentarles Hoy salió un reportaje interesante Un artículo interesante en el periódico El Diario Libre Donde hablaba acerca de la delincuencia Y la participación de los jóvenes En el tema de la delincuencia Se habla de que hicieron un estudio Desde octubre para acá De los casos que han sido Se han hecho públicos de actos delictivos Un porcentaje muy alto de ellos Eran cometidos por jóvenes Entre 20 y 29 años Y eso solamente tomaron la medición desde octubre Pero yo sé que si le damos un poquito más hacia atrás También se darán cuenta que es así Que la participación de los jóvenes En estos actos delictivos Va en aumento Va en aumento Y yo creo que somos los protagonistas De primera fila de estas situaciones Eso lleva obviamente Llama a la reflexión Llama a la preocupación Yo creo que los jóvenes Si nuestra juventud No tiene No ve en su futuro Una posibilidad de desarrollarse Si ve la delincuencia Como el mecanismo para poder avanzar El país va por un muy mal camino El tema de la educación es importante Pero no solamente la educación escolar También está la participación La educación familiar Y nosotros aquí en el programa Siempre tratamos de apelar De llamar A la reflexión Llevar a la reflexión A los padres A la familia Hay muchos padres Muchas madres Que por razones Por diferentes razones No se involucran Directamente En las acciones Y en las actividades De sus hijos No conocen Quienes son sus amigos No saben En donde están ubicados Donde están Que están haciendo Sus hijos Y yo creo que eso es vital Para el desarrollo Y para el conocimiento Y para que nuestros hijos avancen No es solamente tenerlos No es solamente Entender Darles cosas Muchas veces Queremos comprar A nuestros hijos Queremos comprar cariño Queremos comprar atención Y no No se compran Hay cosas que no tienen valor Y es la participación nuestra En el día a día De nuestros hijos Corrigiéndolos Orientándolos Siendo ejemplo también Siendo ejemplo De nuestros hijos Y eso es vital Es vital Que sepamos Actuar Ante ellos Y no solamente No solamente decirlo Sino actuarlo Que mucha gente dice No Que yo soy un hombre serio Pero le dice a su hijo O cuando llaman por teléfono A la casa Le dice Dile que yo no estoy aquí O si O ponen a mentir O ve cuélate en la fila O va Siempre Pero entonces Eso que tú le enseñas Eso que tú dices No vale de nada Comparado con lo que tú enseñas Entonces yo creo Que los padres El rol de los padres Es vital De la misma sociedad También De los mismos En los mismos barrios Los vecinos Muchas veces Los vecinos Ven A niños ¿No? Hijos de sus vecinos Que no Haciendo algún tipo De actividad Y a veces Por temor A que sean malentendidos A un problema Con el vecino No le hacen El comentario O no le llaman La atención al niño Yo creo Que debe Debe involucrarse Todo Ese niño Que tú lo estás viendo Que no está actuando Correctamente Sin importar Que no sea tu hijo Pero tú conociendo A su padre A su madre Coméntaselo A su mamá Coméntalo a su papá Porque ese niño Si sigue por ese carril Tal vez sea A ti que te robe Dentro de poco Entonces yo creo Que es un tema Social Es un tema De involucramiento social También el Estado Y no solamente el Estado Me refiero A la parte del gobierno Sino también Al sector privado El sector privado Deben dar más oportunidades A los jóvenes Si tú sales a la calle Y le preguntas Hace una encuesta A los jóvenes Si se sienten Con oportunidades En la República Dominicana Les aseguro Que un porcentaje Muy alto Va a decir que no Que no Que en la República Dominicana No existen oportunidades De desarrollo Y eso es penoso Cuando una joventud Se siente Sin Sin Ese ánimo De avanzar Yo conozco De casos De personas Con maestría Postgrados Con carreras Licenciaturas Y eso Que están sin trabajo Que están Sin 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 ningún tipo De De sustento No pueden trabajar Hoy día O están trabajando En áreas En las que están Subvaluados ¿No? Subvaluados Porque sus capacidades Son mayores Al puesto Que están Ocupando O muchas veces Hasta el jefe Que tienen Por encima La persona Que tienen Por encima De usted Su jefe Su superior Sabe menos Que usted Del tema Entonces yo creo Que debemos Hacer una Una revolución En cambio En lo que se refiere A esto Primero Los padres En el involucramiento De nuestros hijos Desde pequeño La participación El conocimiento De quienes son Sus amigos Donde están Donde va Controles De horas Controles De todo De horario De entrada De horario De salida Controles Pero no los controles No queramos controlar No queramos controlar Cuando el niño Tenga 18 años O cuando tenga 16 17 años Esos controles Esa participación Del padre De la madre Debe ser Desde temprana edad Desde el niño Desde el nacimiento Del niño Porque a medida Que va pasando El niño Y va entrando En edad Y va entrando En adolescencia Mucho más difícil Se hace Y menos controlable Se hace Entonces yo creo Que desde pequeñitos Debemos crear Estas bases Que van a hacer Que nos den Esas herramientas Para poder nosotros Cuidar a nuestros hijos Y que ellos nos respeten Y que valoren Nuestra posición Como padre Que respeten Nuestra posición Como padre Y que las decisiones Que tomen Sean de la mano Con lo que hemos Nosotros Criado Y creado En ellos Eso es importante Entonces los padres Es vital Pero también la sociedad Debe brindar oportunidades A estos jóvenes Luego que ya están ahí Que son profesionales Que están preparados O que no Pero que tienen capacidad De hacer algún tipo De trabajo Prestarle Darle una mano amiga Darle oportunidades De trabajo Aquí tienen que abrirse Oportunidades de trabajo Y que se puedan desarrollar Porque mientras Mientras Esta juventud Crezca Sin estas posibilidades Con limitaciones De económicas Va a buscar Mecanismos Para poder vivir Créanme Yo les aseguro Que si usted Le hace una entrevista Al 100% De los De los jóvenes De las personas Que están involucradas En temas delictivos En la República Dominicana Les aseguro Que el porcentaje Debe ser un porcentaje Muy alto Que hubiese preferido No hacer eso Les aseguro Que un porcentaje Muy alto de ellos Hubiese preferido No hacer eso Hubiese preferido Estar trabajando O haber sido doctor O haber sido licenciado O abogado Médico Arquitecto Ingeniero Le hubiese gustado Hacer otra cosa Pero obviamente Tuvo que buscar Un mecanismo No es una justificación Y esto Que quede claro No estamos justificando El hecho de que tú Ah no No estudié O no me dio la oportunidad Entonces yo tengo Que ser ladrón No necesariamente No hay No hay ninguna razón Por la cual usted Ser un delincuente Pero también Hay que entender Que se necesita vivir Entonces yo creo Que es una combinación De ambas cosas Es un círculo Es un círculo vicioso De 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 pobreza Y de Y de miseria Pero yo creo Que hay que romper Ese círculo Y la sociedad Tiene que Que abocarse a eso A ese cambio importante Pero debe empezar Desde la familia Desde los padres Desde los vecinos Desde los tutores Desde las mismas escuelas Involucrarnos En esta En este día a día De nuestros hijos En esta crianza De nuestros hijos Para que No sean seducidos Por el flagelo De la delincuencia Así es que Ojalá que esto suceda Y que Y que estos números Cambien Y que Y que los jóvenes Entiendan que hay Otras opciones Diferentes en la vida Para seguir avanzando Y que la delincuencia No es la solución Al contrario Es un mal Y como tal Debe ser visto Ante los ojos De todos Incluyéndolos a ellos Nos vamos a la pausa Señores Cuando regresemos Hablaremos sobre La osteoporosis Un tema interesantísimo Así que por favor No se vayan La doctora María Rosa Belial Nos acompaña Y con ella Trataremos ese tema Tan interesante Quédese ahí Cada 18 de enero Recordamos el nacimiento De Félix Rubén García Sarmiento Poeta diplomático Escritor periodista Nicaragüense Mejor conocido Como Rubén Darío Padre del modernismo Y amado también El príncipe De las letras castellanas Nació el 18 de enero De 1867 En Metapa Nicaragua Y murió el 6 de febrero En 1916 Rubén Darío Es considerado El príncipe De América Y Luis Góngora Del nuevo continente Es el máximo Representante Del modernismo Literario En lengua española Y posiblemente El poeta Que ha tenido Una mayor Y más duradera Influencia En la poesía Del siglo XX En el ámbito Hispánico Lideró muchos Movimientos literarios En Argentina Chile España Y Nicaragua En Nicaragua Es conocido Como el poeta Niño Por su asombrosa Facilidad de escribir Versos rimados Y su fama En Centroamérica Celebremos El natalicio De Rubén Darío Y su fan En la poeta De la moeta De la moeta Negative De la moeta De la moeta Feast En el ámbito